Se ha convertido toda una tradición que cuando vienes a la feria a disfrutar de las deliciosas y monchosas hamburguesas de Burger House, como la ya icónica Black and White. Pero siempre nos están sorprendiendo con deliciosas y nuevas creaciones. Esto es Honde Comer. Demos un vistazo a lo nuevo de Burger House y Bonpastel en la FENADU. Vienen cargados con mucho sabor como con estos conos preparados con papas que tú eliges, francesas, gajo o waffle. Luego tú eliges un topping favorito, como estos deliciosos boneless o bistec de res, preparado con cebollita y chilito. O por ejemplo estas papas waffle que siempre van con queso fundido y luego les pusimos estos crujientes aros de cebolla y cierras con el aderezo de tu elección. Para el postre, algo espectacularmente delicioso para amantes de lo dulce. Estos deliciosos roles de canela con distintos tipos de glaseado para todos los gustos, como este de galleta lotus o este otro de dulce de leche con nuez, galletas Oreo, entre otras deliciosas coberturas. Y por supuesto las hamburguesas. Esta es una pizza burger, con delicioso tocino, una generosa carne, queso, jamón y en la tapa una deliciosa mini pizza de pepperoni. Monchosamente deliciosa la cubana, con todo lo tradicional de una hamburguesa pero con salchichón y piña. Ahora viene la barbecue, con crujientes aros de cebolla y por supuesto salsa barbecue y adereza de chipotle. Y la ya reconocida black and white, con su carne cubierta de ajonjolí blanco y negro, manzana verde, espárragos y lechuga. Burger House y Bonpastel con sus burgers, papas y roles están en el abanico amarillo de la FENADU. Y hay un puesto adicional con papas en el pasillo casi frente al carrusel. Y si todo lo delicioso de Burger House y Bonpastel en la FENADU te gustó, por favor apoya este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue NEComer, nos vemos hasta la próxima.